www.eldeportivo.com.co La selección Colombia Femenina de Mayores se prepara para el Campeonato Mundial de Australia y Nueva Zelanda ya está próximo a rodar el balón en territorio oceánico y por supuesto las jugadoras entregaron sus impresiones de lo que esperan de la competencia y por supuesto los rivales a los cuales se van a enfrentar en fase de grupos De verdad que hay una expectativa muy alta, el equipo en este momento está muy contento Estamos esperando, como hablamos ahorita con Falcao, como el pitazo inicial o sea, las 23 que seamos nombradas en esa última lista para arrancar para Australia Estamos todas muy emocionadas, las que ya estamos disponibles para el propio Abadía estamos entregando todo, poniéndonos a disposición de lo que él quiere y estamos ahí en punticas de pies, todas muy concentradas, todas conscientes de la responsabilidad que tenemos y también dispuestas a disfrutar de esa fiesta porque yo que ya he vivido dos mundiales, sé que es una fiesta increíble y Falcao lo puede ratificar Ir a un mundial es una fiesta que realmente, no solamente en el fútbol sino en cualquier deporte cualquier deportista debería de vivir y la emoción es infinita entonces la expectativa está muy alta, estamos preparadas, estamos tranquilas este ciclo de entrenamiento que empezó ayer es corto después nos dan unos días de descanso y a finales de mes ya sabremos quienes seremos las elegidas La responsabilidad la tenemos desde que nos ponemos la camisa sin importar teniendo un título o un subtítulo y lo dice nuestro capitán es un honor portar nuestra camiseta, representar nuestro país y cuando lo hacemos, lo hacemos con todo el amor y con todo el compromiso de traerle alegría a nuestro país un mundial, otro mundial para algunas, para unas nuevas y creo que es algo indescriptible y vamos con toda la convicción de siempre dejar la bandera de nuestro país en alto y se ha hecho un trabajo bastante específico con respecto a los rivales que se conocieron hace unos meses en el sorteo se ha venido trabajando con base a eso obviamente el propio Abba tiene una idea muy clara para nosotros y es hacer nuestro juego del fútbol colombiano lo que demuestra la mujer en el campo, la mujer latina en este caso nosotros Colombia entonces hemos venido estudiando a los rivales nuestro primer rival que es Alemania sabemos que es un rival muy fuerte en la contextura europea nos tocaron rivales netamente de afuera entonces sabemos lo que tienen, cómo se están preparando el videotipo, pero más allá de todo es fútbol y se juega con la pelota y eso es a lo que nosotros le apostamos a tener la pelota, a demostrar nuestro juego y hacer las cosas bien el equipo tricolor estará demostrando el próximo 24 de julio ante la selección de Corea del Sur recordando que comparte grupo junto a Alemania precisamente el equipo asiático y también Marruecos para eldeportivo.com.co informa Alejandro Aguilar con la cámara de William Cortés